¡¿Puedo llegar a la NICE?! ¡¿Y ahora?! ¡Puedo sentir que me vuelvo más malvado! ¡Estúpido! ¡Nada podrá detenerme! ¡Jajaja! ¡Noooo! ¿Nunca te cansas de cargar con esa cola enorme? ¡No sabe el día, yo solo con mi maldad! ¡Bien, es hora de continuar! Porque yo tengo un enemigo en verdad Si aquel con la misión de evitar que exista yo ¡Yo tengo un nuevo mejor amigo! Ahora me queda claro que mi verdadero mejor amigo es Perry el Hornito Rico Ubi neve 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 nineneve Ubi neve 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 Yo odio a él, me odio a mí La animosidad es tan bella así Su tienda del panda y Perry el Hornito Rico trabajan juntos para rescatarme Tupi 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 smirt ¡Claro que sepas que sí te valoro, Perry el Hornitorrinco! ¡Sí te valoro! ¿Crees que soy malo, no? ¡Gracias, Perry el Hornitorrinco! ¡Gracias! ¡No! ¿Pero qué has hecho, Perry el Hornitorrinco? ¡Soy menos malvado! ¡Mucho menos! ¡Ay no! ¡Me gustaba esta camisa! ¡Te odio, Perry el Hornitorrinco! Ok, te voy a ver mañana, ¿no? Te enviaré la nota de mis zapatos. ¡Mi novio es abogado! Muy bien, Norm. Limpia bien este lugar. Hay recuerdos por todos lados.